...que finalmente terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que durante años había recibido el caballero de su sobrina y de las hijas de ésta. No era su intención, sin embargo, faltar a la bondad, y como señal de su afecto por las tres niñas, le dejó mil libras a cada una. En un comienzo, la desilusión del señor Dashwood fue profunda, pero era de temperamento alegre y confiado. Razonablemente podía esperar vivir muchos años, y haciéndolo de manera sobria, ahorrar una suma considerable de la renta de una propiedad ya de buen tamaño y capaz de casi inmediato incremento. Pero la fortuna, que había tardado tanto en llegar, fue suya durante sólo un año. No fue más lo que sobrevivió a su tío, y diez mil libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que quedó para su viuda e hijas. Tan pronto se supo que la vida del señor Dashwood peligraba. ¡Gracias!